No decía palabras, acercaba tan solo un cuerpo interrogante, porque ignoraba que el deseo es una pregunta, cuya respuesta no existe, una hoja cuya rama no existe, un mundo cuyo cielo no existe. La angustia se abre paso entre los huesos, remonta por las venas hasta abrirse en la piel, surtidores de sueño hechos carne, en interrogación vuelta a las nubes, un roce al paso, una mirada fugaz entre las sombras, bastan para que el cuerpo se abra en dos, ávido de recibir en sí mismo otro cuerpo que sueñe, mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne, igual es en figura, igual es en amor, igual es en el deseo, aunque solo sea una esperanza, porque el deseo es pregunta, cuya respuesta nadie sabe. De solo imaginarme que tu boca pueda juntarse con la mía, siento que una angustia secreta me sofoca, y en ansias de ternura me atormento, el alma se me vuelve toda huido, el cuerpo se me torna a todo llama, y se me agita de amores, encendido, mientras todo mi espíritu te llama, y después no comprendo en la locura de este sueño de amor a que me entrego, si es que corre en mis venas sangre pura, o si en vez de sangre, corre fuego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.